Preparados y organizados, evitamos desastres. Este miércoles 31 de mayo, desde las 10 de la mañana, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro, practicando tu respuesta ante sismos y peligros asociados, como tsunami, alud, deslizamientos y derrumbes. Momento 1. El simulacro inicia con el sonido de bocinas, silbatos u otro similar. Este sonido representa la ocurrencia del sismo. Momento 2. Durante los dos primeros minutos, ubícate en la zona segura interna en caso de sismo. Practica agacharte, cubrirte y o sujetarte, para prepararte ante sismos muy fuertes que te impidan estar de pie. Momento 3. Evacúa hacia las zonas seguras externas y sigue las indicaciones de las autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. En zonas expuestas a tsunami, evacúa hacia zonas altas y seguras. De ser necesario, utiliza mascarilla. Este miércoles 31 de mayo, a las 10 de la mañana, prepárate y orgánízate para evitar desastres, participando en el Simulacro Nacional Multipeligro. Para más información, visita www.gob.p.indesci y síguenos en nuestras redes sociales. Defensa Civil, tarea de todos.